Puede ser que ya no te vuelva a ver El que no sepa más, no sepa más de lo que pasa de ti y de mí No, no puedo sacarte, no, de mi mente De todo lo que me recuerda tu cara No quiero pensar en ir a buscarte a tu casa Siempre estarás muy, muy dentro de mí Y te quiero sacar para no estar así Desde que tú no estás, siento que algo se perdió de mí Creo que siempre estarás muy, muy dentro de mí Y te quiero sacar para no estar así Desde que tú no estás, siento que algo se perdió de mí Qué triste es de pronto ver tu MySpace Y ver que ya no estoy en tu top Y ver que están las fotos que también yo tomé Dime tú, qué es lo que tengo que hacer Pues ya no puedo más, más, tratar de vivir así Siempre estarás muy, muy dentro de mí Y te quiero sacar para no estar así Desde que tú no estás, siento que algo se perdió de mí Creo que siempre estarás muy, muy dentro de mí Y te quiero sacar para no estar así Desde que tú no estás, siento que algo se perdió de mí ¿Y dónde quieres marchar de aquí? Creo que siempre estarás muy, muy dentro de mí Y te quiero sacar para no estar así Desde que tú no estás, siento que algo se perdió de mí Creo que siempre estarás muy, muy dentro de mí Y te quiero sacar para no estar así Desde que tú no estás, siento que algo se perdió de mí